Muchísimas gracias, bienvenidos y bienvenidas el día de hoy a nuestra primera sesión preparatoria desde el IAI, frente a la COP 27 del cambio climático. Duvan, tal vez por favor puedes poner tu micrófono en silencio. Muchísimas gracias. Bien, por favor, las personas que necesitan interpretación pueden seleccionar en el botón de interpretación en la parte inferior de su pantalla. Bien, como les decía, estamos aquí para debatir sobre la comunicación científica de cara a la COP de cambio climático, la COP 27, que tendrá lugar este año en Egipto. Bueno, este es el primer webinario de una serie de seminarios virtuales que ha organizado el IAI. Vamos a empezar el día de hoy con el lanzamiento del compendio que hemos publicado en asociación con Latinoamérica 21, que está aquí presente el día de hoy. Voy a compartir la pantalla para mostrar el compendio que realizamos. Un momento, por favor. Screen. Ok. Vamos a ver. Bien. Como les decía, el día de hoy estamos lanzando, estamos estrenando el compendio que realizó el IAI con Latinoamérica 21 en tres idiomas, español, inglés y portugués, los tres idiomas principales de la región de las Américas. El día de hoy nos acompañan algunos de los autores, tres autores de este compendio y también los coeditores de Latinoamérica 21. Haremos disponible la publicación próximamente. Para que puedan descargarla en formato de PDF. Vamos a dar inicio con Jerónimo Giorgi, que es el fundador y director de Latinoamérica 21. Él tiene un máster en periodismo de la Universidad de Barcelona, Columbia University y en estudios latinoamericanos de la Universidad Complutense de Madrid. Latinoamérica 21 es un portal que comparte columnas de opinión editoriales en toda la región de las Américas, en periódicos nacionales y los artículos originales de este compendio fueron publicados a través de Latinoamérica 21 en diarios nacionales de la región. Adelante, Jerónimo, por favor. Bueno, muchas gracias, Irene, por la presentación. Bueno, un poco en nombre de Latinoamérica 21, primero agradecer el apoyo y la confianza del IAI en Latinoamérica 21. Concretamente, el proyecto del compendio, la publicación que estamos lanzando hoy en día, es un poco el cierre de quizás un año, desde el año pasado que comenzamos a trabajar en conjunto con el IAI. Es un poco el cierre de un conjunto de actividades que hemos venido desarrollando desde cursos, mentorías y ahora la creación y publicación del compendio. La unión o esta asociación que hemos realizado, IAI, Latinoamérica 21, este último año, es interesante desde diferentes puntos de vista, pero sobre todo porque junta o une dos partes complementarias, pero que funcionan de forma muy independiente, y que son la comunicación y la academia o el conocimiento académico y la investigación. Estas dos áreas tienen sus propias necesidades y, bueno, en esta asociación encontramos el punto o juntamos fuerzas para intentar acercar, en cierta manera, todo el conocimiento que se crea a través del IAI, de sus investigadores y académicos especialistas en temas de cambio climático, sostenibilidad, etc., etc., y aportar desde Latinoamérica 21 el conocimiento que tenemos nosotros desde el punto de vista de la comunicación. Para detallar Latinoamérica 21, como decía Irene, es un portal especializado en temas latinoamericanos, pero se caracteriza porque todos sus columnistas, que son más de 300 a esta altura, son todos académicos, la gran mayoría son académicos, por lo tanto este trabajo que ahora desarrollamos con IAI, lo venimos desarrollando hace varios años, y es básicamente ese resumen en la colaboración, como decía, entre la academia y el conocimiento, y desde la práctica es el trabajo nuestro, Angelo, Juan, mío y de tantos otros en Latinoamérica 21, de intentar guiar y explicar un poco a los académicos cómo se escribe a la gran audiencia. El punto básicamente es sacar ese conocimiento que se concentra en las universidades, en los centros de investigación, y que muchas veces queda encerrado entre cuatro paredes, y cuesta llegar a la comunidad, a la sociedad, a los tomadores de decisión, tener impacto, bueno, entonces ese esfuerzo que intentamos es liberarlo, ¿no? Hacer como una ventana para que este conocimiento pueda salir adelante y volcarse un poco a las grandes audiencias. Entonces, lo que decidimos con el IAI a principio de año fue realizar mentorías, que eran básicamente sesiones centradas en grupos de investigación, o investigadores de forma individual, para que a través de un paper, de una investigación, o de una idea, podría ser, se desarrollara el proceso para que eso concluyera en un texto periodístico, que luego cumpliera el proceso y fuera publicado, en este caso en Latinoamérica 21, en español, en portugués, inglés, y además en algunos de los medios que hacen parte de la red de medios colaboradores de Latinoamérica 21, que son casi 20 de los principales medios de comunicación de América Latina. Por lo tanto, todos estos textos han salido en medios reconocidos, alcanzando una audiencia importante. Entonces, este compendio básicamente lo que hace es cerrar esta etapa de las mentorías y llevar a cabo o materializar de alguna manera este esfuerzo que hemos realizado en conjunto. Entonces, nada, simplemente el agradecimiento nuevamente y esperemos que este esfuerzo siga adelante. Y bueno, cedo la palabra, Irene, nuevamente. Muchísimas, Jerónimo. Muchísimas gracias, Jerónimo. Estamos muy orgullosos el día de hoy del trabajo realizado en conjunto entre las dos organizaciones y sobre todo orgullosos del trabajo de los autores de este compendio y son ellos mismos quienes van a poder compartir los temas que trataron en sus artículos. Vamos a empezar con Fanny Ramos, quien es una Step Fellow del IAE que está en el Foro Belmont. Y voy a contarles un poco sobre Fanny, perdón. Estoy tratando de dominar la tecnología mientras hablo. Un momento. Perfecto. Un momento. Ahí estoy tratando de... Bien. Fanny Ramos Kispe tiene una licenciatura en Ingeniería Ambiental y una maestría en Cambio Ambiental y Desarrollo Internacional. Trabaja en la interfaz de ciencias relacionadas con el cambio climático y políticas ambientales. Y es parte de OWS de Bolivia. Y como les decía, es una Step Fellow del IAE que está actualmente en el Belmont Forum. Gracias, Fanny, por estar con nosotros el día de hoy. Adelante, por favor. Hola, buenos días a todos y buenas tardes. Gracias, Irene, al Instituto AlIAE, a Latinoamérica 21 también y a Belmont Forum por darnos la oportunidad de compartir un poco de... Bueno, además de investigaciones, también reflexiones sobre los desafíos a los que nos enfrentamos. Y de hecho, bueno, yo voy a hablar un poco del texto que escribí para este compendio, para compartirlo con la gente que está interesada en los temas de los cambios ambientales. Y es más como una reflexión a partir de mi experiencia trabajando un poco desde el ámbito de investigación académica, pero también desde los desafíos con los que nos hemos encontrado trabajando en el gobierno y tratando de implementar políticas en lo local, en el nivel nacional, en regional y en lo local. Entonces, bueno, a mí me gustaría empezar citando a Albert Einstein, que hace más de un siglo, de hecho, ya nos mencionaba que no podemos resolver los problemas pensando de la misma manera que cuando estos problemas se han creado. Y bueno, esto ya viene porque seguramente la humanidad, conforme la historia, pues hemos enfrentado diferentes desafíos todo el tiempo. Y bueno, ahora actualmente existe como una forma de pensar y de ver la vida y de practicarla de una manera predominante que estamos viendo que también tiene esos efectos negativos en nuestra vida, en nuestra vida diaria, que afectan tanto la salud, afectan por medio de los impactos negativos que también estamos teniendo en el medio ambiente. Solamente por dar algunos datos que hemos recogido, por ejemplo, según la Organización Mundial de la Salud durante el 2019, los huracanes que se están dando a causa del cambio climático, del calentamiento global, causaron alrededor de 465 mil desplazamientos en más de siete países en el Caribe. Y bueno, tenemos otros muchos datos que ustedes pueden ver a diario, además los vemos tanto en las noticias, en las redes sociales, sobre los efectos negativos del, por ejemplo, solamente como, por ejemplo, el calentamiento global. Y otros datos de información sobre qué estamos haciendo la humanidad, los países, los centros de investigación, etcétera, para enfrentar o para disminuir tal vez estos impactos. Pero bueno, con todos los esfuerzos que hasta el momento estamos conduciendo, tal vez como humanidad, pues en cuanto también al cambio climático, por ejemplo, las reducciones necesarias de gases de efecto invernadero para limitar el calentamiento global a una temperatura que no sea tan peligrosa, que no vaya a cambiar la dinámica de los ecosistemas en nuestro planeta, que es un sistema vivo bastante vulnerable, pues con todos estos esfuerzos al parecer no vamos a lograr, ¿no? Limitar este incremento de la temperatura. Entonces, toda esta combinación de desafíos y de acciones que parecieran no ser suficientes, nos hacen reflexionar en qué es lo que tenemos que cambiar, entonces, en nuestra forma de hacer ciencia, en nuestra forma de hacer políticas, en nuestra forma de relacionarnos también entre humanos, porque al final la política tiene que ver con eso, ¿no? En las relaciones de la manera en que nos relacionamos entre grupos humanos y ahora, más que nunca, por la crisis ecológica que estamos viviendo y estamos observando, en nuestra forma de relacionarnos con la tierra, ¿no? En algunos lugares, por ejemplo, en mi país, en Bolivia, que le decimos madre tierra, por esta relación intrínseca, esta relación de sobrevivencia que tenemos y que queremos recuperar. Y es una de las cosas que, bueno, yo menciono también en el artículo, por ejemplo, la ciencia que tenemos actualmente predominante, pues hemos observado que tiende a desarrollarse de manera un poco aislada, ¿no? De la sociedad, los académicos, los científicos, nos cuesta un poco tal vez trabajar de cerca con los gobiernos, con los demás actores locales, con los demás actores de la sociedad. Y es algo que, bueno, yo encuentro, hemos encontrado al escribir este artículo también, que es uno de los temas en los que tenemos que avanzar. Sin embargo, para avanzar también existen muchas limitantes por cómo, bueno, limitantes e intrínsecas de nuestro sistema social, también no en cuanto, porque evidentemente para comunicarnos mejor y mantener un diálogo abierto con todos los grupos sociales, en lo más local, con los pueblos indígenas, con las comunidades locales, etcétera. Por ejemplo, en los procesos de investigación, evidentemente necesitaremos mucho más tiempo, mucho más esfuerzo financiero, muchos otros medios, que, bueno, por el momento, tal vez no los tenemos. Y es algo en lo que estos espacios nos sirven para reflexionar, ¿no? Y ver puentes en los que podemos avanzar con los países que, por ejemplo, son parte del IAE o que participan del Belmond Forum. Y ya que tenemos este espacio para abrir más estos medios para mejorar y acercarnos más a las comunidades, ¿no? Entonces, por otro lado, creo que no tenemos mucho tiempo. También quisiera mencionar que, por ejemplo, instituciones como el IAE y Belmond Forum, pues, están muy comprometidas con explorar estas otras formas de acercarnos, de relacionarnos entre los diferentes actores que somos parte de la sociedad para dirigir una ciencia que tenga mucho más valor, que responda realmente a las necesidades de las, bueno, de los problemas que tenemos, de los desafíos que tenemos en la actualidad. Creo que, bueno, podría comentar eso en breve, en resumen. Irene, realmente yo me gustaría más entrar en un diálogo con los demás compañeros que están acá y también recibir comentarios y preguntas de quienes han podido abordar y darle una leída a los textos que hemos compartido. Muchísimas gracias, Fanny. Vamos a seguir con Dubán Andrés Caro Tapia. Es un joven afrocampesino del municipio de María la Baja, en Bolívar, Colombia. Se desempeña como investigador en temas relacionados a conflictos por la tierra en la región del Caribe. Olvidé compartir tu publicación. Se desempeña como investigador en temas relacionados a conflictos por la tierra en la región Caribe. Desde hace varios años ha apoyado proyectos e iniciativas de investigación sobre las transformaciones relacionadas a la tenencia y usos de la tierra en el distrito de Riego de María la Baja y ha tenido un papel de liderazgo en las organizaciones de poblaciones étnicas y campesinas desplazadas de Montes de María. Él, en su artículo, habló sobre el acaparamiento y el desacamiento de las fuentes de agua, el acaparamiento de tierras baldías que son propiedad de la nación por parte de empresarios y el monocultivo y la pérdida de soberanía y seguridad alimentaria en comunidades étnicas y campesinas del Caribe colombiano. Adelante, Dubán. Muchísimas gracias por estar aquí. El placer es nuestro, es mío. Bueno, primero que todo agradecer al IAP por la invitación a participar de este espacio. Bueno, algo que se me había olvidado contarles es que en nuestro artículo publicado también hablamos de la importancia de la co-creación al momento de realizar investigaciones científicas relacionadas a temas medioambientales y de conservación de la naturaleza como tal. Entonces, justamente en ese artículo exploramos cómo la juntanza colectiva entre científicos, las universidades locales, organizaciones campesinas, étnicas y también las comunidades rurales que habitamos en el bosque secotropical que están en la región Caribe. Tuvo como resultado justamente la producción de varias piezas comunicativas en donde las comunidades plasmaron sus conocimientos y sus saberes adquiridos de manera histórica con relación a cómo conservar y a seguir, pues, como se dice acá en Montes de María, cultivando y cosechando el agua. Entonces, esto en Colombia y especialmente en el Caribe ha significado mucho porque es el primer ejercicio de co-creación científica que ha contado con la participación de los tomadores de decisiones, las comunidades y los estamentos científicos de la región. Todo esto con la intención de tener claridad hacia dónde debemos avanzar como sociedad para tomar decisiones que permitan conservar el entorno de las comunidades étnicas y campesinas que habitamos en Montes de María. Entonces, se realizaron, bueno, se realizó una cartilla de textos e ilustraciones muy bonitas sobre el territorio y todo lo que lo compone, tanto humanos como no humanos. Y también realizamos una serie de podcasts donde las comunidades, mediante sus propias voces, narraron sus sentires y sus vivencias relacionadas al bosque seco tropical y a la naturaleza y también a sus cuencas hídricas. Y también manifiestan también un poco sus preocupaciones en torno hacia dónde vamos avanzando como sociedad y como estado. ¿Querías terminar ahí, Dubán? Sí, sí, sí. Ah, ya. Muchísimas gracias. Pues también como dejando la ventana abierta, que sea un diálogo fluido con todos los participantes. Muchísimas gracias. Vamos a terminar con la presentación de Anne-Theresa. Voy a compartir ahora. Muchas gracias, Irine. Ya, solo déjame contar un poquito de ti. Bienvenido. Anne-Theresa, ¿podrías, por favor, tú presentarte? Porque tenía tu biografía y desapareció. Pero Anne-Theresa es el que está con nosotros en el IAI. Adelante, Anne-Theresa, gracias. Muchas gracias. No hay problema. Hola a todos. Y como dijo Irene, soy Anne-Theresa Berthright. Soy de Jamaica, vivo en Jamaica y tengo un doctorado en geografía. Y trabajo en el área de medios de vida rurales, agricultura, adaptación al cambio climático. Y también soy Step Fellow del IAI. Y trabajo en el área de fortalecimiento de capacidades, que tiene que ver con la buena diplomacia científica y el lanzamiento en nuestro nuevo centro de diplomacia científica. Así que ahora voy a hablar sobre mi artículo. Y muchas gracias al IAI y a Latinoamérica 21 por esta oportunidad de compartir mi trabajo. Y con una audiencia mayor. Bueno, el trabajo se trata sobre las mujeres rurales y los desafíos que deben enfrentar, por ejemplo, a partir de los impactos del cambio climático. Quería comenzar de forma similar, comencé el artículo con una cita de la expresidenta de Costa Rica, Laura Chinchilla. Ella dijo, creo que en 2010, hizo una presentación en un foro internacional para las mujeres en la agricultura. Y dijo que no existe un sector social que sea más invisible y menos comprendido y menos atendido que el de las mujeres rurales. Si bien tienen una función fundamental en nuestras comunidades rurales. Me pareció que fue una declaración muy poderosa y muy adecuada porque capta la realidad de las mujeres rurales. Por eso, mi artículo se trató sobre la equidad de género y los desafíos que las mujeres de la Blue Mountain tienen que abordar aquí en Jamaica. Sus medios de vida se ven afectados por el cambio climático. Por ejemplo, hay más sequías, hay más enfermedades, también las estaciones para cuando hay que plantar. También las cosechas, las fechas se modificaron y esto afecta a la producción del café. Y esto también afecta a su capacidad de mantener a sus familias, a enviar a sus hijos e hijas a la escuela. Así que quizás alguien pueda decir, bueno, quizás los productores de café que son hombres también se ven afectados. Sí, claro. Pero, como se trata de una industria dominada por los hombres, las productoras, mujeres, tienen menos acceso a la tierra, menos acceso a los materiales de producción, menos acceso a la información de tecnología, a la capacitación. Y por eso, se ven más afectadas por el cambio climático. Y les cuesta mucho más salir adelante. Personalmente, puedo decir que he trabajado con productoras de café y he visto sus historias, las vivencié. Y creo que no se las reconoce, son invisibles dentro de la industria. Y ven que hay recursos y capacitación y apoyo, pero se les brinda a los hombres, sobre todo. Y por eso es tan importante captar estas voces desde el propio terreno. ¿Por qué? Porque a veces nos centramos en la parte técnica y esto opaca la realidad de aquellas personas que están viviendo el impacto en el terreno. ¿Qué se necesita entonces? Entonces, se necesita abordar las causas básicas de la inequidad de género y así necesitamos más información sobre la función de las mujeres en la industria del café. Y esto luego se puede utilizar para poder tener una perspectiva de género en la elaboración de políticas públicas, en el diseño de nuestro programa y las estrategias de intervención. Por ejemplo, en las capacitaciones. De esta forma, realmente podemos prepararnos para tener un acceso igualitario y justo a las oportunidades. Por ejemplo, a través de la capacitación, la educación, la provisión de fondos, tecnología. Invertir en el acceso justo a la tierra y también recursos productivos. Y esto también puede llevar al fortalecimiento de los esfuerzos de adaptación al cambio climático. Por eso no alcanza solamente con destacar el problema, sino que también hay que sugerir posibles soluciones. Y soluciones que se puedan aplicar en el contexto local a otras regiones que cultivan café en América Latina y el Caribe. Y eso es lo que esperaba de hecho con mi artículo. Y espero haberlo logrado. Muchas gracias. Gracias, Anne Teresa. Vamos a terminar para pasar a un diálogo tal vez con los participantes que quieran hacer preguntas en el chat. Voy a averiguar cómo podemos invitar a los panelistas, a los participantes a hacer preguntas en el chat. Mientras tanto, les presento a Ángelo Atanasio. Es un periodista y editor multimedios. Fue productor en BBC Mundo en Londres entre el dos mil y siete y el dos mil veintiuno. Tiene un máster en periodismo de la Universidad de Barcelona, Colombia University y ganó el premio Rey de España de periodismo en la categoría digital en dos mil dieciséis. Bienvenido, Ángelo. Muchísimas gracias. Adelante. Muchísimas gracias a ustedes y la invitación. Es un placer estar aquí en la presentación de este compendio. Yo voy a hablar un poco del proceso que hemos implementado con Jerónimo, Juan y el equipo de Latinoamérica 21 para llegar a los textos finales que tenéis entre manos o delante de los ojos. Se ha tratado de... Voy a hablar un poco de la trastienda de la edición de estos textos. Digamos, de un poco de la metodología que hemos implementado para llegar, como decía Jerónimo antes, a un público más general. Un público que entonces no está acostumbrado a leer publicaciones científicas y no está acostumbrado a leer también el lenguaje, la estructura de la comunicación científica. En cambio, para nosotros el reto era conseguir que todas esas investigaciones superinteresantes de temas, también con enfoque muy distinto, llegasen a un público cuanto más amplio posible. Se trataba, como decía, de un diálogo constructivo entre los investigadores y el equipo de visión de L21, que, digamos, se estructuraba en tres grandes núcleos fundamentales. El primero era buscar el enfoque. Era importante para nosotros entender en reuniones con los investigadores cuál fuese el mejor enfoque que usar para contar a una audiencia más amplia la investigación de la que se trataba. Muchas veces los investigadores, me permitan, están tan concentrados en su investigación, en sus resultados, que a veces pierden un poco de vista cuál es realmente el valor para una audiencia mucho más amplia de su investigación, que sí lo hay. Entonces, a través de un diálogo se trataba de ponerlo en relieve y llevarlo, digamos, al titular, porque el otro paso era sugerir un titular que hiciese un poco la, digamos, que hiciese entender de qué se trataba la investigación. El otro paso, el segundo paso era sugerir, porque estamos hablando siempre de sugerencias, de consejos, una estructura del texto. Una de las cosas más importantes en nuestra experiencia que hemos averiguado es el orden de la información es fundamental a la hora de hacer llegar el mensaje. Y una estructura, digamos, y una estructura, digamos, sólida, permite que el lector, que no conoce el tema, pues no se pierda y que siga queriendo leer. Entonces, sugeríamos una estructura, algunos pasos flexibles, claramente, que se adaptasen al texto de cada uno. Y también recomendábamos que se teniese en cuenta a la hora de escribir la humanización del texto. Es muy importante, cuando se escribe para grandes audiencias, poder reconocer un protagonista o una protagonista de la historia. De hecho, estoy muy contento, bueno, de ver aquí algunos de los contribuyentes y, en particular, a Natiriza Burbright, porque justamente hemos trabajado sobre su texto junto con Jerónimo. Y, como decía poco antes ella, ella empezaba su texto con una cita de la expresidenta de Costa Rica, de Chinchilla, y después seguía justamente con, digamos, un párrafo más argumentativo. Si quieres, si le robo diez segundos y se lo leo. La igualdad de género ha sido reconocida como una prioridad mundial para lograr el desarrollo sostenible, particularmente considerando su importancia para abordar problemas relacionados con las desigualdades sociales y la injusticia climática. Que es correcto y que es algo que tenía que estar en ese texto, pero nosotros le proponíamos que no empezase de esta manera y que, por ejemplo, pusiese en evidencia una historia que ella, como ha dicho, conoce muy bien, que es lo del café del Blow Mountain Coffee de las montañas de Jamaica. Y entonces, finalmente, en el texto, ya veréis que el texto comienza. El café Blow Mountain es uno de los granos especiales más caros del mundo. Abastece al mercado de café de lucro y cuesta más de 58 dólares la libra. O sea, algo más concreto, ¿no? Algo que, de alguna manera, no digo todo, pero casi todos podríamos haber escuchado, podríamos haber encontrado en una cafetería. Y, a partir de ahí, despertar el interés del lector y su curiosidad para seguir adelante en un tema tan complejo como el que se ocupa Ana Teresa. Y, finalmente, digamos, el tercer núcleo de ese va y ven que construíamos con los autores tenía que ver con el estilo y el lenguaje. ¿En qué sentido? Por ejemplo, les aconsejábamos que hiciesen cuanto más ejemplo posible. Ejemplo significativo de su investigación. Porque, a través de los ejemplos, es cómo se entiende realmente una investigación y cómo se puede acercar a la vida cotidiana del lector. O, por ejemplo, simplificar las cifras y hacer comparaciones. Porque, por ejemplo, había un texto que hablaba de los incendios en la Amazonia. Y había una frase que ponía, la Amazonia perdió 47 millones de acres de bosque en los últimos 34 años. Nuestra sugerencia fue, la Amazonia perdió más de 190.000 kilómetros cuadrados, que es una medida que, digamos, es un poco más común, y seguía una superficie superior a la de Uruguay. Entonces, incluso, quien no supiese cuántos son 190.000 kilómetros cuadrados, al imaginarse Uruguay, quizá tenía una referencia. Y un poco así, digamos, a lo largo de los varios textos. Esto ha sido un poco la caja de herramientas que hemos utilizado y cómo hemos trabajado mano a mano con los autores para que, digamos, los textos finales sean los que ustedes tienen delante de sus pantallas, delante de sus ojos. Y yo aquí me paso la palabra a Irene. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Jerónimo. Tenemos una pregunta. ¿Cómo logramos, como investigadores y como especialistas en comunicación científica, unirnos, unir esfuerzos para que los gobiernos escuchen los resultados de la comunidad científica y no siguen exclusivamente por las negociaciones que se van a dar en la conferencia de cambio climático? Creo que el reto más grande es que el trabajo que hacemos en investigación llegue a los gobiernos con el apoyo de la comunicación científica para que no solo se centren en las negociaciones, en las discusiones políticas. ¿Cómo hacemos eso? No sé si de la experiencia que han tenido uno de los autores participando en este compendio o tal vez una sugerencia de Jerónimo o Ángelo. Dubán, gracias. Adelante, por favor. Bueno, yo creo que una de las formas más, como más, más claras y que tienen resultados serios es que esa información científica, esos datos científicos lleguen a las comunidades porque al final somos las comunidades las que elegimos a nuestros gobernantes. Entonces, sí hacemos procesos de investigación dirigidos a las comunidades, pero también que sus resultados y sus objetivos vayan en consonancia con lo que quieren las comunidades, tenemos toda la posibilidad de que elijamos a un gobernante o a un dirigente que represente y que defienda también pues esos intereses de conservación comunitario que tenemos como sociedad. Me encanta. Adelante, Fanny. Gracias, Irene. Sí, estoy de acuerdo con Dubán. Yo solamente quisiera agregar tal vez desde otra perspectiva y desde mi experiencia creo que a veces tendemos desde la academia a enfocarnos en los procesos de investigación como a seguir ciertas metodologías que se entiende que son las que predominan en la academia y también las temáticas, etcétera. Sin embargo, abordar o tratar de avanzar en lo que Dubán también mencionaba en su presentación, la co-creación desde el inicio, desde el co-diseño de cierto tema de investigación que sea de interés realmente y de importancia, relevancia tanto para las comunidades locales, por lo tanto, para los gobiernos y por lo tanto para la academia sería la mejor manera. Evidentemente estamos en ese camino y me da mucho gusto escuchar a más y más personas discutir, reflexionar sobre esto, sobre cómo, porque es muy complejo. Realmente, si comparamos con los métodos científicos que hasta el momento se vienen desarrollando, que, bueno, que yo en mi artículo lo menciono como separadas tal vez, separado un poco de la forma de hacer política hasta el momento, pero, bueno, es nuestra obligación como habitantes también de la tierra y si queremos sobrevivir a esta crisis ecológica, pues pensar de otra manera. Gracias, Fanny. Anne-Theresa, desde tu experiencia trabajando directamente con organizaciones, tú también llegas a políticos con lo que has escrito. ¿Tuviste una respuesta a tu artículo del compendio? Gracias, Irene. No, no, no me contestaron. Pero, bueno, estas cosas llevan tiempo, sobre todo como organización nueva. La organización Mujeres Jamaiquinas en la industria del café, somos relativamente nuevas en el spa, en la industria, y nos hemos centrado en ampliar nuestro alcance para incluir a las mujeres dentro de las comunidades. Porque muchas veces encontramos que no hay información suficiente sobre las mujeres que trabajan dentro de la industria del café en Jamaica. y nuestra función como organización no gubernamental es el de lograr que sus voces se escuchen y también tener el perfil, saber quiénes son estas mujeres que trabajan en la industria, cuáles son los desafíos únicos que deben enfrentar. Y también temas como cuándo hay que hacer las capacitaciones. Porque muchas veces las organizaciones dentro de la industria quizás no lo tengan en cuenta. Por ejemplo, no sé, hay que hacer capacitaciones en un momento específico para poder aprovechar toda la participación de las mujeres dentro de la industria, las productoras del café. Nuestra función entonces es poder centrarnos en ese conocimiento y hemos estado trabajando con funcionarios del gobierno, pero el cambio implica tiempo. Y creo que una vez que tenemos la motivación para hacer que las cosas pasen, van a pasar. Sobre todo cuando una tiene un equipo que tiene una pasión y que quiere ver que suceda un cambio en la industria. Así que bueno, sí, la verdad es que lleva tiempo. Gracias, Dan Teresa. Jerónimo, tú eres un periodista con muchísima experiencia en un medio internacional como la BBC. Sí, tú sabes del impacto que puede tener el periodismo en la toma de decisión política. ¿Crees que los investigadores en etapa temprana de su carrera como Fanny, como Ante Risa, como Duvan, podrían continuar publicando, por ejemplo, con Latinoamérica 21, en periódicos nacionales, para tener un impacto en los tomadores de decisión y en los políticos? Ángelo, te paso la palabra, te cedo la palabra, o no sé por qué, no sé si hubo una confusión por la experiencia de BBC, entonces no sabía si se refería a Ángelo, que él ha estado mucho más vinculado a medios de gran impacto que yo siempre que he sido freelance. Yo luego haré una aportación de todas maneras. Bueno, sí, gracias Jerónimo, sí, adelante. No sé si a ti no me escuchaste. Sí, 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 te he escuchado, sí, sí, estaba. Yo creo que sí, yo creo que, digamos, el elemento fundamental es construir un relato con contenido, sólidos relatos alrededor del cual van a dar el diálogo público. Y entonces que las aportaciones sí que son importantes y que sean jóvenes, yo creo que es un gran valor, porque los enfoques, el lenguaje, la manera de enfrentarse a los nuevos problemas, pues son distintos si uno tiene 50 años o si tiene 25 y está al principio de la carrera. También porque el futuro que hay delante es distinto, el planteamiento del futuro. Entonces, para mí, absolutamente, absolutamente sí, absolutamente sí, es fundamental. Lo que pasa es, claramente hay que ser realista, es un proceso que lleva tiempo y lleva esfuerzo, mucho tiempo, no se pueden medir los logros en una escala inmediata o a medio plazo, pero hay que apostar por el largo plazo porque también además son las transformaciones que después, generalmente son las que aguantan y duran más y son más eficaces. Y ahora vuelve a ceder la palabra a Geronimo. Gracias, Angelo. Adelante, Geronimo. Gracias, Irene. Siguiendo la misma línea, hay un tema, claro, para los académicos escribir un texto que se haya publicado en medios es algo nuevo, es algo diferente que genera mucha expectativa, así como nosotros, periodistas, sobre todo al inicio, publicar esos primeros textos generaban mucha adrenalina, ¿no? ¿Qué podrá, dónde llegará el texto, qué generará? Y evidentemente un texto difícilmente cambie una realidad, cambie o impacte o llegue o tenga demasiado alcance, pero la experiencia que nos ha dado esta colaboración con IAI o textos previos inclusive vinculados a estos temas han generado ciertos impactos donde un ministro de un Ministerio de Relaciones Exteriores o el Parlamento del Mercosur, etcétera, etcétera, citan los textos o responden en otro medio a un texto que se escribió, por lo tanto, uno ve que estos textos empiezan a calar, pero en realidad, más allá del impacto propio de mi texto, también hay que entenderlo como un fenómeno que es lo que dice Angelo, esto es un proceso a largo plazo, y simplemente si pensamos que estos 15, 12, 13, 14 textos que hemos ido sacando han sido reproducidos a su vez en haber salido republicados unas 30, 40 veces en medios de gran impacto, nos empieza a generar esa sensación de acumulación, de que este es un trabajo de hormiga, de que estar colaborando y apoyando y sumando inclusive un medio paraguayo que se llama Última Hora, que es el medio más grande de Paraguay, ayer justamente me enviaban los últimos 8 textos que habían publicado y eran, la mayoría eran todos los textos del compendio, lo cual sorprendía y lo cual básicamente no debería sorprender sino que nos dejan atrever que claro, que el cambio climático, el tema de la sostenibilidad es un tema que está en expansión, está desarrollándose, están aumentándolas en los medios la cantidad de expertos que escriben sobre estos textos, sobre estos temas, perdón, las secciones de cambio climático, de sostenibilidad aumentan y entonces no es raro que un medio en un país como Paraguay donde hay graves problemas y donde el tema medioambiental es fundamental empiece a dedicar toda una sección de su periódico a estos temas y donde se empiezan a sacar de forma sistemática estos textos que de a poco van colaborando en imponer estos temas y abrir a la reflexión y realmente empezar a influenciar. Pero bueno, es un trabajo de hormiga en el cual hay que apoyar y hay que estar constantemente trabajando. Las hormigas tienen mucha resiliencia así que hay que definitivamente aprender de ellas. Estaba compartiendo la lista de medios en los que salieron publicados estos artículos. Gracias Jerónimo. Tenemos dos preguntas buenísimas. Una es para los autores ¿cómo se sienten ver sus palabras publicadas en medios nacionales de la región? ¿Y van a seguir haciéndolo? ¿Piensan seguir haciéndolo? ¿Quién quiere empezar? ¿Puedo empezar? Bueno, me encanta. Estoy muy feliz. Estoy encantadísima. a todo lo que quieran agregar. Estoy sumamente feliz. Y creo que hay otra capa de felicidad. Estos países o algunos de ellos tienen capítulos en la Alianza Internacional de Mujeres en el Café que es la organización que nos convoca. Así que que el trabajo se publique en Ecuador creo que fue en Colombia también en Brasil y también tenemos capítulos de la organización allí. Así que yo lo que esperaba es que el artículo pudiera llegar también a esas mujeres para que vieran que sí se está abordando su problema se está reconociendo se está destacando así que esa es una de las áreas que realmente me emocionaron muchísimo. Gracias, Andrea y Zafani creo que quería hablar adelante, Fani. Gracias, Irene. Sí, bueno, yo me siento también contenta y agradecida principalmente por el espacio para poder compartir ideas, reflexiones y también un poco sorprendida por el alcance digamos y la audiencia que alcanzó un texto que bueno, nuestros textos en mi caso por ejemplo sí, me sorprendió mucho que por ejemplo el Ministerio de Ciencia y Tecnología de Chile tome el texto y lo cite y lo comente entonces eso también como fellows del IAI en mi caso me da como más tal vez fortaleza para pensar en seguir escribiendo cosa que antes tal vez no lo había hecho entonces sí, definitivamente yo sí pues pienso seguir haciéndolo tengo muchos temas en la mente así que tengo que sentarme y darme el tiempo Gracias Fanny Duban tienes que ahora terminar la ronda Bueno, no yo feliz muy feliz en realidad de que se haya hecho real la publicación y que pues represente también la inclusión de otras voces de otros medios en la discusión justamente de alcance mediático pues tengo toda la disposición del mundo para seguir co-creando co-produciendo y generando información de talla que pueda y que llegue a otras comunidades y a otras regiones entonces pues desde Montes de María mejor dicho con los brazos abiertos para seguir escribiendo y co-creando con con otros y con otras que quieran hacer parte de esta juntanza muchísimas gracias las personas que están participando deben saber que los autores de este compedo están disponibles para ayudarles para motivarles de escribir para Latinoamérica 21 y Latinoamérica 21 también da apoyo de edición para que ustedes puedan lograr plasmar un texto científico en un artículo de opinión más amplio tenemos dos preguntas que creo que están relacionadas una es cómo no nos desesperanzamos de hacer este trabajo de hormiga y saber que los cambios pueden ser muy pequeños cómo nos motivamos y la otra pregunta a Jerónimo y Ángelo de cómo ha sido la experiencia para que los diarios incluyan estos artículos que tienen un contenido muy científico y creo que ese también es otro trabajo de hormiga que Latinoamérica 21 ha venido realizado muchos años entonces me gustaría que Ángelo y Jerónimo compartan porque también fue un trabajo de hormiga editar y trabajar con los autores de este compendio quizás me gustaría empezar tú también dale adelante Fanny sobre la primera pregunta que creo que era para sí que era para todos sí como no te desesperanza sí 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 bueno yo creo que eso es algo que es en realidad desde mi perspectiva tendríamos que trabajar en aceptar que las cosas tal vez toman su tiempo como decía Andrés no van a cambiar tal vez no veamos los cambios que quisiéramos o como nos han enseñado que deberían darse los cambios así rápidamente aceleradamente entonces estar como trabajar un poco la conciencia de que las cosas no se dan tan rápido también hemos llegado a este punto de crisis por cientos de años de diferentes estilos de vida que han ido evolucionando en nuestras sociedades entonces no es creo que no es posible esperar que los cambios se den rápido pero si hay un un horizonte que nos mueve en un horizonte de mejor calidad de vida donde la gente bueno donde tengamos mejores relaciones entre entre nosotros nuestros hermanos nuestras hermanas y la y la tierra es lo que nos mueve bueno por lo menos gracias Fanny no sé Angel y Jerónimo si pueden comentar sobre cómo se motivan a continuar con este trabajo de hormiga mano a mano con los autores de artículos Ángelo no sé si quiere comentar yo creo que no creo que el honor es tuyo pero que realmente realmente ha sido el fundador de Latinoamérica 21 entonces es el que más conoce todas las entrañas de la de la estructura bueno gracias por esa palabra hasta este momento nosotros estamos básicamente con sociólogos economistas que están acostumbrados a tener otro acercamiento a los medios están más acostumbrados a escribir en un lenguaje más accesible inclusive muchos ya son autores o columnistas en medios de sus países y cuando empezamos este trabajo con el IAI nos dimos cuenta gente aquí había personas que nunca habían escrito ni para medios ni para una audiencia que no fuera experta y que no tenían ese vínculo o ese interés tan directo con las grandes audiencias como puede tener un politólogo que se dedica más a analizar la realidad entonces aquí había que hacer un trabajo mucho más profundo y mientras un politólogo te estás Jerónimo te estás desconectando no sé por qué ya se nos congeló Jerónimo bueno no sé si mientras tanto estás ahí tal vez a ver adelante a ver ahora sí ahora sí vale continúo bueno nada para terminar que bueno que el trabajo con los investigadores del IAI que es otro tipo de investigación y disciplina es más complejo entonces lleva más tiempo de preparación de explicar cómo funciona un texto pero al final si bien el proceso puede ser un poco más largo o más corto siempre se llega a un a un objetivo bueno a un a un texto a un producto más que superior muchas veces superiores en calidad que textos estándar latino 21 porque muchas veces partían de papers y de grandes investigaciones o reflexiones muy profundas entonces había una cantidad y una calidad de contenido muy fuerte como para crear textos textos de mucha calidad como son los que salieron en este compendio y finalmente la red de medios ese es otro trabajo de hormiga que nos toca hacer desde latino 21 que nos ha llevado bastante tiempo al día de hoy son 20 medios folia San Pablo Brasil Clarín en Argentina El Espectador en Colombia Universal en México que son los diarios las principales cabeceras de estos países y así en los diferentes países y bueno construirlo también es un recorrido es una insistencia los medios una vez que conocen el contenido lo agradecen mucho y luego la relación con ellos se hace más estrecha y en el caso de los textos que hemos sacado con IAE hemos visto que ha habido una muy buena recepción de parte de los medios porque este era una especie de contenido diferente al que sacábamos de forma normal y sin embargo los textos salieron publicados en todas estas cabeceras entonces la verdad que ha sido un resultado muy positivo y nada todo nos dice que esto da para más para seguir creciendo para seguir publicando todas las personas que estén escuchando y que les interesa esta idea de transmitir o describir sus reflexiones sus ideas o los resultados de sus investigaciones que se acerquen a nosotros que envíen en un párrafo la idea de su texto y luego nosotros le damos la mano para sacar textos para trabajarlos y finalmente poder publicarlos así que bueno están todos bienvenidos gracias Jerónimo de mi experiencia los medios de comunicación ciertamente definen o co-definen las agendas políticas y de opinión pública en los países pero también es importante que desde la comunidad científica desde la comunidad co-creadora de conocimientos y desde las bases comunitarias alimentemos también esa prensa y encontremos formas de que nosotros también contribuyamos a la definición de agenda por ejemplo en este caso publicando artículos diseminando conocimientos sobre todo de cara a la COP 27 que está que se nos viene encima en noviembre todavía hay tiempo para llegar a los tomadores de decisión para llegar a los medios de comunicación para posicionar temas en la agenda política que son importantes para la comunidad científica y las comunidades y la sociedad civil les quiero agradecer muchísimo por su tiempo no solo en esta hora también a los participantes a quienes han venido a escucharnos el día de hoy pero sobre todo a quienes nos han leído en estas publicaciones que salieron en los medios y quienes nos van a leer cuando el compendio llegue a sus manos en los tres diferentes idiomas español inglés y portugués muchísimas gracias nuevamente por estar aquí hoy y nos veremos en el próximo webinario el día de mañana gracias nuevamente adiós adiós